A ver, por favor, al director de Sangres Peruanas, su integrante, está orinando. Sangres Peruanas Sangres Peruanas Sangres Peruanas ¡Ya, claruna! Soy pisa musical con su guillán y su silencio a la pita musical, pasamos al siguiente grupo. Se va distanto a Sichu Imperio, su pista musical, todo visto Música 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 Música